Hola, somos alumnos de quinto de primaria del colegio Virgen del Pilar que está en Algeciras y hemos inventado unas gafas. Bueno, las hemos buscado y tendré que traer. Es verdad, hemos encontrado unas gafas que si te las pones ve las desigualdades que afectan sobre todo a las mujeres. Y en clase hemos hecho un experimento con las gafas que si te las pones, pues ve la desigualdad en la sociedad. Os dejamos con el experimento. Juego mucho con chicos y a veces algunas chicas quieren jugar con mis amigos, pero mis amigos no les dejan por ser chicas. Mi vecina estaba en casa haciendo las tareas. Cuando las terminó, se puso a jugar un juego de la Play. Y después entra el marido y le dice, y aún no había terminado de hacer la comida, le dice que yo tengo mucha hambre y le empezó a insultar de todo. Y la echó de casa. Y después se quedó a dormir con nosotros un día y se fue con sus padres a buscar aquí la otra casa. Yo estaba una vez en la pista y ahora vino una niña. Y mis amigos estaban allí. Vinieron y dijo a mis amigos, ella no puede jugar de parkour porque es una niña. Estaba yo en mi casa y me asomé al balcón y había un hombre que estaba drogado. Y le dijo a una mujer, ven para acá que te voy a... Una vez estaba en un kiosco con mi prima y estaban dos chicas y un hombre empezó a decirle guarrería. La desigualdad es que el fútbol masculino es más popular que el fútbol femenino y no es justo porque los hombres y las mujeres son iguales. Un día estaba yo en el cumpleaños de mi prima Nerea y nos fuimos al campo fútbol y estaban unos niños jugando. Les preguntamos que si podíamos jugar y dijeron vosotros sí, pero ellas no. Y les dijimos, ¿por qué ellas no? Y nos dijeron, porque ellas son niñas y las niñas no pueden jugar fútbol. Un día en mi piso mi vecino siempre lleva a los niños al colegio. Y cuando se va para la casa, la mujer siempre va al trabajo y nunca el marido va a trabajar. Se queda en su casa viendo la tele. Un día estaba jugando yo en mi pista y pasó una mujer y mis amigos se querían que era una niña y empezaron a decirle cosas. Y cuando la mujer ya se fue, dijo, me importa vuestra historia y mis amigos empezaron a ir detrás de ella. Yo estaba en la plaza Cervantes y había una mujer y un hombre hablando y de repente empezaron a discutir. Y el hombre le pegó un tortazo a la mujer y la mujer se desmayó. Una mujer que había ahí le llamó al 016 y vino el policía y ya se llevó todo. Había una chica al lado mía y estaba pasando un coche y bajo la ventanilla el hombre le estaba diciendo cosas y silbando. Estaba yo en el banco con mi amiga y ahora había dos chicos que vinieron y estaban dos chicas allí y le empezaron a decir de todo a los chicos. Estaba en la calle con mis amigas y había una pareja. Estaba una mujer que iba vestida con un toro y una falda corta y le dijo el hombre, ¿dónde vas a estar? Y dijo a la mujer, si voy bien y le metió un tortazo. Yo un día vi en la calle con mis amigas una pareja que estaban discutiendo y la mujer llevaba una falda cortita y el hombre le dijo a la mujer, ¿dónde vas tú también? Y le dijo a la mujer al hombre, ¿qué pasa? Yo tengo mi gustillo tuyo. Y le dice, no vayas tan fresca. Y ahora coge y va y le levanta la falda y se le ve su ropa anterior y además al lado había más hombres mirándolo. Y la mujer se puso terrorada, se fue a su casa llorando y cuando se estaba yendo le dijo el hombre, adiós cacho, pi. Un día que estaba yo en la casa de mi primo curro, mi tía Gemma estaba preparando la comida y haciendo las tareas de la casa. Mi tío Hueto llegó a la casa y mi tía Gemma le preguntó, ¿por qué tú no haces tareas de la casa igual que yo? Y le dijo, porque a mí no me da la gana. Y se tumbó en la cama y se quedó acostado. Yo me he dado cuenta de que la mujer hace todas las tareas domésticas y el hombre no hace ninguna. Iba por la calle y había una pareja y el hombre no paraba de decirle cosas a la mujer. Y ya la mujer se le pegó una tosta a un marido y el marido le tiró a suero y le metía patas. No me parece bien que haya trabajo que no puedan entrar mujeres. Un día me dijo mi amiga por WhatsApp que un hombre le estaba diciendo cosas. Un día fui a comprar con mi madre a un supermercado y un hombre que no lo conocíamos nosotros de nada le estaba piropeando a mi madre y le dijo, guapate, parece a la niña pastora. Mi primo, mi madre y yo en casa y mi madre acababa de hacer la comida. Entonces íbamos a comer cuando mi madre se fue a la compra. Entonces mi primo y yo cuando terminamos me dijo mi primo, venga que estás esperando, recoge la mesa. Como habéis podido observar hasta un niño de 11 años como nosotros, puede captar lo que está sucediendo, la desigualdad de género. En nuestras manos está que cambia esta sociedad. Yo voy a luchar contra la desigualdad de género. En nuestras casas probaremos todos y todas. ¡Igualdad! ¡Gracias!